La crisis en Costa de Marfil alimenta el número de refugiados hacia la vecina Liberia. Según la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados, serían ya 14.000 las personas que han huido de los violentos enfrentamientos entre las fuerzas leales a Logan Bacbo y los seguidores de Alasan Huatara. Grupos adeptos al autoproclamado presidente Bacbo estarían impidiendo a los civiles llegar a la frontera con la vecina Liberia, según la ACNUR. La misión de la ONU ha pedido ayuda a varios países para reforzar su presencia en Costa de Marfil, al borde de la guerra civil. Este éxodo masivo comienza a hacerse sentir en la economía nacional, como comenta esta comerciante. Nos gustaría que todo esto acabara, es nuestro problema, porque si el país continúa así no podremos vender nuestros productos, ¿quién va a comprarlos? La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ha impuesto un ultimátum a Bacbo para que ceda el poder a Alasan Huatara, el único presidente de Costa de Marfil reconocido por la comunidad internacional.